Nicky Nicole confiesa su dolor por peso pluma en vivo. Muchas personas están hablando de este suceso. La cantante argentina Nicky Nicole vuelve a ser tendencia en las redes sociales. Tras su último concierto que llevó a cabo este fin de semana en el cual la Argentina se desahogó con sus fans. Tras el rompimiento con peso pluma, a pesar de que ya han pasado varias semanas del fin de su relación, Nicky se mostró muy dolida por el suceso y es que la Argentina se había mantenido en cierta reserva sobre el tema hasta el día de hoy. En el concierto Nicky aprovechó un espacio para hablar con sus fans y agradecerles el apoyo que le han dado durante este proceso tan duro que le ha estado tocando pasar. La cantante expresó que ahora entendía que todos disfrutamos y sufrimos por amor. Como saben, este último tiempo me estuvieron pasando muchas cosas. Esto me hizo darme cuenta de que todos disfrutamos y también sufrimos por amor. Por este sufrimiento Nicky habría escrito una nueva canción que todavía no sale, donde la Argentina le envía varias indirectas a la WP y además cantó un previo de esta canción en el concierto. Y es que la cantante dijo que ella sanaba haciendo música y ahí canalizaba su dolor. Frases como Llamaron la atención de los fans quienes están seguros que estas frases están dirigidas para peso pluma. Ten en cuenta que siempre están a través de la música, que siempre canalizó todo esto. Así es. Entonces, Música Música Sí. Música Música Por esta nueva canción se ha desatado toda una polémica entre los seguidores quienes han formado dos bandos Algunos opinan que Nicki Nicole está aprovechándose de la situación para quedar bien y otros pues le brindan su apoyo ¿Tú de qué lado estás? Comenta aquí abajo y suscríbete para más noticias en tendencias Soy Jorge C y esto es Chucky TV